¡Suscríbete al canal! Creo que falta media luna, la gravedad de la luna afectando las mareas Mis exigencias son muy sencillas, vete a la cocina y hazme un sándwich Si se meten las 7 medallas es el país y todo el planeta ¿Qué coño haces? Esta escena es la polla ¿Tendrás que saltar más que eso para llegar hasta allí? Señor Presidente, recibimos señal de nuestro agente Va a dejar el video este y cuando empece la partida lo voy a cortar ya Y el próximo día sigo ¿Te quiere rollo? Es una pirámide, seguro que desde allí podemos llegar al espacio Seguro Yo no veo ningún error en tu lógica aplastante Vale, voy a cortar aquí el próximo día Seguiré con esta misión Ya nos veremos, hasta luego Hola, buenas a todos Voy a retomar el gameplay que estuve jugando hace poco de Sonic Aventure 2 Antes de ponerme a grabar Gears of War y todo el rollo Espero que os haya gustado ese gameplay, por cierto Voy a continuar con este que es comentado Y a ver, los que vieran los otros videos os vais a dar cuenta Bueno, no en este mismo video porque como lo voy a editar En este mismo video se os ha dado cuenta que el número de videos ha aumentado sensiblemente Eso es porque yo ya grabé todo esto O sea, las fases de esta hasta el final del historio de series ya están grabadas Bueno, esa era mi intención Porque cuando las fui a grabar se me olvidó darle al botón de grabar en el Fraps Así que voy a tener que repetirlas todas otra vez Pero bueno, no pasa nada El único problema es eso, que bueno, al final de las partidas no me darán los emblemas Porque ya los tengo Y como la historia me deja repetir las misiones que quiera Bueno, las misiones Puedo retomar la historia desde cualquier punto He vuelto hasta aquí Y luego lo voy a volver a grabar todo Hasta el final de la historia de los héroes Así que bueno, vamos para allá Me quedé por aquí, por la fase de Tails En la que tenía que entrar al... Tenía que buscar la entrada de la guarida del Dr. Edman Nada, estas fases no... No me completé en algunos puntos En los que te puedes caer y te matan de una Pero bueno, no es todo lo malo Ya sea por vida El único problema también de que ha pasado esto es que... Oye tú Que... Muchos de los powerups que necesito ya los tengo O sea, ya los cogí Entonces... Intentaremos... Vamos a de todas formas a la localización donde estaban ¿Vale? Que por ejemplo Ahora puedo romper con tenores de metal Y eso que creo que antes no podía Vale Voy a coger lo de los Chao Los Chao también han evolucionado un poco O sea, no han llegado a evolucionar Pero sí que tienen más... Han cambiado ligeramente Ahora los enseñaré también cuando... Cuando pueda Vamos a ir avanzando Aquí se que sale uno Fuera Uy Se me va a soltar el botón el solo Vale Suerto, ya lo comenté Estoy jugando en el emulador Pero no estoy jugando con mando de Playstation ¿Vale? Este juego de todas formas sin un mando es bastante... Cambia bastante la cosa Oye, pero no te sueltes solo En el cuadrado se me suelta solo Por ahí no debería poder pasar Así que no voy a hacerlo Voy directamente aquí Mato a los enemigos Y me tiro abajo Porque es algo buena linda Que está aquí la caja de los Chao Con un montón de animales Feísimos todos Salvo el tigre Madre mía Casi, casi me caigo yo ahí por montón Vamos a matar monos Eh! ¿A dónde quieres saltar tú? Venga, por aquí Más monos Oh coño Que casi me tomo la bomba Afuera eso Vamos a romper No sé dónde estaba aquí el tercer La tercera caja de Chao puede que estuviera por aquí por alguna parte escondida No, ahí... No, tú de qué eres De nadar me parece Anda no, si soy el monstruo del pantano este Puah, pues no sé a quién se lo voy a dar Bueno, sí, al... 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 No, no voy a poder llegar, pues nada. Al final no me han servido para nada. Pero me parece que estaba ahí en un saliente que había ahí en la mitad. La verdad que no llegó como se llegaba. Es una lastima porque es que ahora los Chao, como les he dado de todo, les he dado de todo un batiburrillo, una mezcla de cosas, no estaba aquí tampoco, ¿verdad? Como les he dado un poco de todo a los Chao, ahora son feos, pero feos de cojones. Entonces lo que quiero es coger nada más que animales legendarios. Al Chao de los héroes a Ojete le voy a dar unicornios. Anda mira, Rangwa. Que si no encuentro ninguna partida, lo que haré será repetir una y otra vez City Escape, que sé que en la tercera caja siempre hay unicornio y le empezaré a dar... Le daré para que se quede con todas las partes de unicornio. Y a Moreno creo que cuando esté con la historia de los... De los otros, de los oscuros, les daré... Bueno, los oscuros no sé cómo llamarlos en español. De los malos. Les daré... ¿Qué está diciendo? Que sí, que les voy a dar dragones probablemente. A ver... Entonces... A ver... Vamos a ver los cambios de los Chao. ¿Tú cuál eres? Tú eres Moreno. Espera, tú primero no. ¿Tú cuál eres? Tú eres el blanquito, me parece. Tú eres Ojete. Ojete le he dado... Le voy a dar... Le quiero dar unicornios nada más, ¿vale? Ahora le he dado... Le di casi todo de tigre por casualidad y queda bastante bien, pero... Pero quiero darle animales legendarios. Le voy a dar unicornios. Aunque primero me parece que le voy a dar el otro tigre para que suba ese nivel que me falta de correr. Y ya me asegure de que va a evolucionar en correr. Porque tiene... Tenía de estadísticas correr en... O sea, perdón. Tenía rango A... No, rango B en correr y en volar, me parece. Así que si le... Consigo poner... Si le doy mucho de correr... Cuando evolucione, es probable que el rango de correr mejore de B.A. Y... Y entonces sea mejor correr. O sea... Cuando suba un nivel de correr, le suba más todavía. A ver... Y a mi otro... Al chao nuevo que compré... Al huevo blanco este que me dio para comprar... Vale... Le he puesto... El nombre lo voy a explicar, ¿vale? Witil es una de las... Sección ID, ¿vale? Cuando juegas... En el Phantom Star Online... Cuando tú te creas un personaje, le ponías un nombre... Te asignaban automáticamente... Con un... Algoritmo... Una sección... Una sección a la que pertenecías, ¿vale? No tenía nada... Entre percusión no tenía ninguna en el juego... En la historia ni nada... Lo único que servía era para las armas que te daban... Si matabas a un enemigo... Pues la probabilidad era que te dieran cierta arma... O cierta otra... Según el que había creado la partida... Era de una sección ID u otra... Era todo automático y nada más... Simplemente los nombres... Tenían que ver con los colores... Si el símbolo era blanco... Pues era el Witil... Que es de... White en inglés... Pues... Witil... Le cambiaba el nombre un poco... De... Rojo... Redria... Pues... O sea... El rojo... De red... Redria... De amarillo... Yellow... Y ya que estoy con esto... Voy a explicar otra cosa también... El símbolo que utilizo... ¿Vale? En mi canal... En el nombre... Que... Todo esto... El símbolo ese... Que es así como azul claro... Con un símbolo así... Un poco extraño... ¿Vale? Esa es una de las sección IDs... De... De... El nombre en general... Tiene mucho que ver con... ¿Vale? Eh... Mithrandir... Lo que sería el... Nombre propio... Es... Bueno... Sería... Está sacado el señor de los anillos... ¿Vale? Sería el nombre nélfico de Gandalf... Cuando... Jugaba yo al... Me creé un force... El force sería la clase mago típica... De los RPG... ¿Vale? El que va técnicas... Que... Que... Que va de lejos con técnicas... ¿Vale? El típico mago... Entonces dije... Pues... Mira... Le viene a cuento... Y entonces... El... Eso... Le llamé Mithrandir... Al personaje... Y... La sección ID... Que me tocó... Es... Skili... ¿Vale? A Mithrandir le pertenecía la sección ID... Skili... Que es la azul clara... Con el símbolo este... Que he utilizado yo... Para todo en mi canal... ¿Vale? Así que bueno... De ahí... La historia un poco... Del... Del logo del canal... Y de... La sección ID... Y todo esto... Y el nombre de Force Mithrandir... Por eso... Force... La clase mago... Y Mithrandir... El nombre que tenía el personaje... Y el nombre que intento usar... Para todo... Pero claro... Como Mithrandir... Es un nombre sacado... De una cosa así... Más o menos famosa... Mucha gente lo conoce... El nombre siempre está acogido... Ya en todas partes... Por eso... Me... Tejé del... Del Mithrandir... Y fui directamente a Force Mithrandir... Porque... Siempre está disponible... Mithrandir... Sin embargo... Nunca está... Bueno... El caso es que... Así... Este Chao... Tiene rango B... En todo... Menos en estamina... Que tiene rango D... De... Dinamarca... Entonces... Lo voy a hacer también de correr... Porque la idea que tengo es... Que... Cuando evolucionen... Tengan... Tú no... Tú eres feo... Eh... Estos dos... Están los dos sobando... Que cabrones... Eh... Cuando evolucionen estos dos... Pueda hacer una cría entre ellos dos... Y el... Chao resultante... Me salga de rango A... Seguro... En correr... Así tendré uno que desde el principio sea... Casi lo mejor en correr... Y luego cuando evolucione... Pues sea rango ese... Y ya tenga un corredor ahí bueno... Entonces... Te voy a dar... Casi todo lo que pueda de correr... No... Esto es de nadar... Eh... ¿Qué haces? Está saltando... Eh... Bueno... Voy a comprarlo... Tú quieres... De nadar... Correr casi no tiene... Nos ha llegado la hora... Mofeta... Mofeta... Eh... Mofetas son feimas... Coño... El monstruo del pantano... Se lo quiero dar al otro... Pero este... Pero está durmiendo... Y no he cogido nada más de correr... En serio... He cogido nada más que cosas de nadar... Pues... Bueno... Te voy a dejar comiendo... Y... Jódete... Tú... Me vas a odiar... Pero bueno... Como vas a ser de los malos... Me importa poco... Toma... Toda la mierda... Quiero ver a ver qué sale... Espérate... Primero te voy a dar los pingüinos... Sabes cómo... Cómo queda el diseño... Dios... Le he jodido toda la fuerza que le estaba subiendo... Que va a ser de pingüinos... Me cago en todo... Luego te tendré que dar más... Espérate... No te duermas todavía... ¿Dónde está el resto? ¿Dónde está? Ch-ch-ch-ch-ch... Toma... Eh... ¿Queda alguno más? Juraría que había otro más... ¿No? Vale... Pues entonces el monstruo del pantano ya... Toma... ¿Qué salió? ¡Ja! Es verdad... Le salía la bolica... Le cambiaba por una llama... Bueno... Ya puedes dormir... Si te apetece... Te voy a dejar aquí en el agua... Para que te levantes tú mismo... A ver si te duermes... Bueno... ¿Qué coño me había salido ya? Es lo que tengo que esperarme aquí... Vamos a continuar con la historia... Que esto lo está haciendo ya largo...